Bueno Marco, felicitaciones ahora por dos motivos, el primer lugar y eres el nuevo récord nacional Sub-23. Bueno, sí, muchísimas gracias. Esta carrera fue muy dura, pero logré bajar mi tiempo y sobre todo romper dos récords más de Sub-20 y Sub-23. Ahora, es la primera vez que compites en esta pista, ¿cómo te has sentido? Bueno, la verdad, desde que llegué ayer a la pista de calentamiento, la vi muy bonita y ahora que puedo correr en la pista de competencia, es una pista muy bonita, muy hermosa, me encanta. Bueno, el equipo la verdad ahorita en las mañanas está igual, solo que también hace un poco más de frío. Y nada, entrenar en el equipo a mí me, yo creo que me favorece porque como es a altura, puedo ganar más energía, más capacidad aerobia y luego que bajo acá a Lima me ayuda para correr más. Y ahora, ya, entonces ya enfocado en los juegos, ¿qué otra competencia tienes? Bueno, primero tengo mis, este, las competencias que para mí son más importantes debido a mi categoría, que son el suamericano juvenil y el panamericano juvenil, donde estoy apuntando una medalla en las dos. Gracias.